Aquí tenemos la Dohini. El sonido de este modelo es muy rico en armónicos, sorprendentemente completo debido a las bobinas Jumbo MDF de Leo Fender, el resultado de investigar y aplicar cuidadosamente el trabajo creativo de Leo a lo largo de estas décadas. Las pastillas Dohini brindan la experiencia que los fanáticos esperaban, con su flexibilidad maximizada por el sistema de tonos BTV que permite tonos de antaño y al mismo tiempo ofrece más salida y alcance para la música actual. Agregue el vibrato más fino de Leo para una mejor estabilidad de sintonía, un mejor sustain y los resultados son asombrosos. Es la Dohini Surf Green y aquí la vamos a probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!